Estamos creyendo que si se da la muerte cruzada sería mucho mejor porque no solamente se va el presidente sino también se va a la asamblea y en nuevas elecciones en el supuesto no consentido de que gane el presidente no va a tener mayoría en la asamblea y con la asamblea pues se le va a poder juzgar, se acabará la impunidad y hasta se le puede destituir al presidente de la república por corrupción, por cohecho, por traición a la patria, bueno los motivos sobran para constitucionalmente sacar al presidente de la república y no solamente de poderse nombrar a la cárcel pero ahora sí pues con denuncias concretas y con pruebas pero nuevamente y también he dicho públicamente en Ecuador el problema va a ser no la recolección de firmas, se las puede hacer, se las puede recoger y mucho más de un millón y medio que se necesitan, el tema nuevamente será el control en el referéndum porque el proceso para que el presidente salga es primero la recolección de firmas que debe ser el 10% a ver el 15% del padrón electoral, son como un millón y medio de firmas segundo hay que ir a un referéndum revocatorio y en el caso del Ecuador generalmente van a votar unos 7 millones de ecuatorianos de los 7 millones de ecuatorianos 3 millones 501 mil deben votar por la revocatoria del mandato porque salga el presidente Correa, es decir el 50% más uno si por decir van 7 millones de ecuatorianos y votan por la revocatoria del mandato 3 millones 400 y votan porque el presidente siga no sé 3 millones 300 y hay 400 mil entre blancos y nulos, el presidente así haya perdido, siguen el poder porque la constitución dice la mitad más uno, entonces el tema es, será que va a haber la capacidad para organizar un ejército de 45 mil personas para que coloquen uno en cada mesa y eviten que hagan fraude porque en estas últimas elecciones no sé, pues ha sucedido un cambio radical en el Ecuador en todas las elecciones había un histórico de un 10-12% de votos en blanco a partir de estar el presidente Correa esos votos en blanco se reducen a menos del 1% entonces va a suponer que ellos el voto en blanco lo ponen a favor así que ese es el peligro y ese es el desafío organizar el control electoral porque el control electoral está en manos absolutas del presidente Correa una de las cosas que hemos visto que comuna a todos los países del alba más Cuba es que tienen el apoyo teórico, institucional, constitucional por parte de un grupo ubicado en la Universidad de Valencia, en España que es el que nos apoya constitucionalmente eso fue parte de la discusión que tuvimos en Buenos Aires con la gente de Ecuador y una de las cosas que recomienda permanentemente este grupo es que convoquen a elecciones con cualquier motivo porque siempre la reiteración de elecciones a favor de Correa o de cualquiera de ellos lo legitima Embajador Yo quiero hacerle una pregunta al presidente Escuchamos que usted venía de Washington y que ahí encontró que algunas personas, no dijo quién pensaban que Correa no estaba tan mal o que se estaba mal bien alejando de Chávez y de su forma de hacer las cosas Esa es una pregunta ¿Qué les hace pensar así? ¿Qué, por qué, qué justificación le dieron a usted para para aseverar o para pensar que efectivamente se está alejando de los métodos de Chávez? Y la segunda cosa que es una intriga que yo he tenido ¿Por qué hemos tenido, por qué ha habido un súbito interés de los Estados Unidos en, estoy hablando del Departamento de Estado de acercarse al gobierno de Ecuador Dos visitas ¿Cómo se llama el secretario para Juntos? ¿Los mil americanos? Valenzuela Dos visitas de Valenzuela en un periodo de 60 días de Ecuador para quienes hemos estado en Washington sabemos que es muy raro La primera vez la explicación era que estaba haciendo su primer recorrido por los países Muy bien, esa se explica fácilmente La segunda que iba acompañado de alguien relacionado con temas de medio ambiente y que iba a hablar con el Ecuador sobre temas de medio ambiente Esa a mí no me la ven de fácil Y la tercera porque fue la secretaria de Estado Y la de Clinton visitó el Ecuador también Y ahí me ha oído la pregunta ¿Hay alguna ¿Hay alguna Claro, este tipo de preguntas siempre tiene un contenido de wishful thinking? Pero ¿Hay alguna ¿Hay alguna cosa que se está moviendo en Washington? ¿Algún tipo de emprendimiento? Y le hago Añado una cosa a la verdad ¿Cómo se dio el acercamiento El reacercamiento del Ecuador con Colombia? En que súbitamente después de la presentación que hizo el presidente Uribe que fue bastante agresiva pocos días antes de dejar su presidencia la presentación que hizo ante la OEA y poco tiempo después curiosamente la la canciller nombrada del presidente Santos ya fue especialmente al Ecuador a invitarle a la transmisión de la voz del presidente Uribe ¿Hay algo en esto que requiere alguna o que se sobre lo que se puede elucubrar un poco ¿Qué está pasando? miren hay que reconocerle una cosa a estos gobiernos del socialismo del siglo XXI y del comunismo justamente inquieto con lo que se dice de Cuba yo estuve en Cuba hace en este diciembre van a ser dos años no solamente en Havana así como turismo sino me introduje al interior a ver qué pasa en los pueblitos qué pasa con la gente y conversando con la con la con la gente ¿no? y me di cuenta que en la en la en la Havana y y en varios sitios donde yo visité de Cuba había vallas publicitarias que dicen que si no sería por el bloqueo tendríamos no sé pues 5 mil kilómetros más de calles pavimentadas por el bloqueo hemos perdido la construcción no recuerdo las cifras dos mil escuelas por el bloqueo hemos perdido la posibilidad de construir no sé pues tres mil dispensarios médicos más comida para la gente etcétera siempre le están echando la culpa a alguien y son expertos en comunicación en publicidad y y eso es lo que hace el gobierno de de Rafael Correa hay algunos que en Ecuador mismo en un sector empresarial dicen no ¿dónde está Marro Correa? y Correa sigue avanzando en el control total del Ecuador y aquí en Estados Unidos y un ex embajador dijo ay pero Correa no es Chávez Correa se está alejando de Chávez obviamente yo la reputé y ha servido con datos pero decía que eso no es así y en base a esa a esa publicidad a esa comunicación a ese poder de convencimiento que tienen estos del socialismo del siglo XXI cuando los norteamericanos obviamente son bien intencionados se dejan convencer y Correa debe haberle dicho ya en la reunión que él no es Chávez que él no va a seguir el modelo de Chávez que simplemente pues no sé está cambiando la estructura del Ecuador para beneficiar a los más pobres no sé qué más les está diciendo entonces es por la publicidad por la capacidad de comunicación de convencimiento que tiene la gente del socialismo del siglo XXI y entonces yo creo que por ahí el gobierno norteamericano trata de acercarse al gobierno ecuatoriano tal vez para evitar que Correa que aparentemente se estaría alejando de Chávez vuelva a estar junto a Chávez ¿por qué el acercamiento de Ecuador a Colombia? primero por la presión de la ciudadanía el pueblo y las encuestas deben constar el presidente pues es un esclavo de las encuestas que el pueblo ecuatoriano quiere la paz quiere que las relaciones se normalicen con Colombia y sobre todo en el sector fronterizo en la provincia del Carchi y algo invagura están prácticamente paralizadas en el Carchi no hay trabajo porque gran parte del movimiento comercial es por el intercambio que existe en la zona fronteriza el transporte pesado es casi nulo en el Carchi y si no hay el transporte pesado la provincia del Carchi prácticamente está inactiva está empobrecida está sufriendo como en la provincia de Oro si está mal el banano pues la provincia del Oro no camina entonces hay esta presión y dos las pruebas que tiene el gobierno de Colombia sobre la vinculación del gobierno ecuatoriano y también del gobierno venezolano con las FARC son tan evidentes son tan categóricas que no les queda otro remedio por ahora el decir que quieren reanudar las relaciones diplomáticas con Colombia y ya vendrá el momento en que a lo mejor por pérdida de popularidad del presidente Correa o cerca de las elecciones que se inventarán cualquier conflicto supuesto o real con Colombia para en base al patriotismo los ecuatorianos tratar de recuperar popularidad o sea no debemos dejarnos engañar porque las evidencias están ahí Correa es igual o más terrible que el presidente de las no hay más preguntas si perdón quizá aprovechando la idea de especular un poco que decía el embajador Mario Rivadena y complementando lo que acaba de decir el presidente Gutiérrez evidentemente el tema de Colombia tiene una explicación la necesidad de los pueblos fronterizos de comerciar porque viven de eso y usted lo sabe lamentablemente hay un dicho muy común que fue una propaganda en esta ciudad por muchos años un comercial que decía lo que cuenta es el cash y eso justifica esos movimientos esos vaivenes que no tienen otra motivación que desahogar un poco la economía de las fronteras tanto con Venezuela como con el Ecuador está claro yo me permito aventurar algo más y me permito comunicar el nombre que no quiso hacer el presidente Gutiérrez a quien se refiere es al ex embajador Peter Romero él como sabemos es un cabildero un lobista y todos estamos claros de la presencia de la señora Ivonne Baki que fue si no mal no recuerdo una de las personas que estuvo en el parlamento andino y usted después la descartó precisamente por esos bailes que siempre hace ya ella no encabezó luego la nominación al parlamento andino lo cual me pareció algo excelente presidente Gutiérrez pero ella tiene una gran capacidad de ingreso en los círculos en los círculos de Washington como en algunos círculos de Europa más por eso creo yo se permitió incluirla como supuesto apoyo para retomar aquel proyecto de la ITT de los tres campos petrolíferos que supuestamente le interesan a Correa pero todos sabemos que no le interesa decir a la extracción del petróleo porque ya Alemania lo dijo públicamente que no va a aportar para aquel famoso fideicomiso porque tiene dudas ya creo que en el lenguaje diplomático es llegar más allá de lo que se puede decir de un país a otro país porque está sembrando dudas de lo que todos sabemos y lo que usted acaba de decir yo me permito si usted quiere corroborar lo que yo he dicho se trata de Peter Romero un lobista es lo que se entiende que Correa está buscando llegar a los sectores timoratos o desconocedores de la realidad para tratar de influenciar y frenar un poco cualquier actitud de los Estados Unidos que recién acaban de firmar un convenio justamente salió en la prensa mediante el cual aportan 16.5 millones de dólares para ayuda de narcotráfico lo cual estaba detenido por Correa quería le dejo a usted la libertad de corroborar o no bueno como dice la la historia bíblica usted lo ha dicho no yo pero por ahí va el camino Carlos una pregunta de carácter histórico presidente cuando empieza a aparecer Chávez en su enganche con Cuba y este eje Caracas La Habana empieza un proceso de expansión y parecía que en la expansión hacia el Ecuador la inclinación de Chávez estaba por su camarada y presidente cercano en ese momento el presidente Luzi Gutiérrez en los hechos hay alguna referencia histórica de que Chávez intenta una proximidad al presidente Gutiérrez para ponerlo como un operador del socialismo del siglo XXI si puede decirnos qué pasa en esa instancia y por qué Chávez en vez de engancharse con Luzi Gutiérrez termina enganchado con Rafael Correa en el Ecuador en este proyecto del socialismo